Vive, Navidad solo es una y haz lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumbo mami, con esa burrito añada el party Yo sé que tú estás puesto pa' mí, somos los animales en este safari Dale, la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, Navidad solo es una y haz lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditos en la arena y tú bailándome sirena Esta noche somos tú y yo Dale, la vida es una, vívela como tú quieras Deja que la vibra suba y diga tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Trabajo conmigo pa' que no me parece Te bailando conmigo pa' que no me cruzca ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!